hola como estan bienvenidos a un nuevo video en esta oportunidad vamos a realizar la tercera parte y final de nuestro armado de manta en esta parte voy a empezar a colocar lo que son los flecos pero antes para poder armar o colocar lo que son los flecos requerimos volver a rodear con puntos medios o medias lazadas todo el entorno de la manta o por lo menos por donde vaya a ir el fleco menos lo que es el cuello es decir que del cuello nos vamos a esta sección a partir de uno de los costados debemos avanzar rodeando tanto lo que es el ancho y el largo de nuestra manta yo lo rodee de esta manera como ustedes verán a los costados de las randas se forman lo que son los cuadraditos y en cada cuadradito y en cada cuadradito coloque de esta manera en el primero dos puntos medios en el segundo también y en el tercero solo uno volvemos a realizar en el primero dos en el segundo dos y en el tercero solo uno así avance todo el ancho de mi manta para poder rodear en el principio es más fácil realizar lo que es las medias lazadas pero al llegar a esta esquina se complica un poco para ello que es lo que hice en el último cuadradito que saca realice tres puntos medios o medias lazadas en este espacio de base de la randa de uno de los costados que es de acá acá solo coloque uno en este dos en este espacio pequeño uno y en los espacios más largos que son los ojales que forman la figura coloque cuatro medios puntos así sucesivamente acá cuatro y acá cuatro aquí solamente uno aquí dos aquí solamente uno como tengo dos figuras en los dos van a ir en cada uno de los ojales cuatro 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 en esta unión uno en el medio dos en la unión uno y en acá para culminar dos y hice el entorno de todo de toda mi manta sin embargo no sólo pasé una fila encima de esa fila coloque otra fila y no sé por qué porque con una fila no bastaría el el flaco debe de ir y a montón es decir que debe tener un aspecto de llenado en todas las hebras de nuestros puntos medios sí ahora para poder realizar lo que es el llenado de fleco lo que requerimos además del crochet y nuestro hilo requerimos materiales como como en el caso de esta tablita de benesta que tiene una medición de 33 centímetros y medio esto es cartón prensado pero algunos utilizan lo que es benesta el tamaño exacto de nuestra tablita puede ser entre 35 o más depende de cada quien en mi caso sólo utilizo el tamaño estándar de 33 y medio después vamos a necesitar nuestro hilo pero no el hilo normal sino un hilo que ya esté torcelado como en es como en el caso de este debe de ir por celado antes manualmente se hacía por medio del capo o la rueca que se utilizaba mucho para hacer el torcelado ahora ya existen máquinas que nos facilitan esta parte y que bueno a un precio moderado podemos realizar nuestro torcelado o mandar a realizar nuestro torcelado el bañador sirve para poder meter este conito adentro porque si nosotros lo dejamos afuera se va a ir en diferentes direcciones y eso no nos conviene el momento de colocar pues va desacomodándose esta parte lo que requerimos es ponerlo en un bañador o una fuente onda además de eso necesitamos que la persona que está realizando en la manta se siente o como se acomoda en un lugar donde sea fácil el colocar en mi caso yo siempre estoy con un asiento más bajo que la silla y mi bañador lo pongo al lado y así voy avanzando lo que es el colocado de mi fleco para colocar el fleco comenzamos del frente y del lado izquierdo para ir avanzando hacia el lado derecho ahora yo ya avance una gran parte y en esta sección sólo les voy a mostrar cómo realizar desde la primera hebra que nosotros veamos vamos a colocar nuestro ganchillo y la lana torcelada perdón como el hilo torcelado lo vamos a llevar de esta manera doblamos la punta y sacamos todos tienen su propia técnica de cómo poder realizar esto del comienzo en mi caso yo lo amarro yo voy amargando de esta manera y voy sacando uno por uno y realizo una cadena jalo lo más que pueda hacia arriba toda esa cadena y con mi molde que es este con mi molde que es este lo voy metiendo por el medio de la cadena cosa de que me quede de esta manera y voy jalando mi hilo hasta dejarlo ajustado de esta forma en la misma hebra vuelvo a sacar otro fleco y estirándolo hacia arriba lo más que se pueda el tamaño más que todo de la venesta que es nuestra base de fleco esta tabla tiene muchos años ya era uno de los cartones prensados de mi hermano que utilizo para su trabajo y me regalo un poquito ahora como ya ensarté dos flecos en una hebra en la siguiente ya hice lo mismo otro ensartado esto se lo hace mejor cuando uno está sentado porque ya puede agarrar el ritmo de como realizar y poder sostener lo que es la tabla y el armado pero yo les recomiendo que hagan esta parte sentados de manera cómoda así es más fácil de captarle la forma la manera en como colocar esta parte cada hebra lleva dos flecos dos, dos y lo mismo en los otros que ya realicé en cada hebra que saqué realicé dos flecos dos, dos, dos entonces volvemos a realizar en la hebra realizo dos flecos voy jalando el tamaño de mi tabla yo lo estoy realizando de esta manera porque no tengo ayuda al momento de poder grabar los videos que yo realizo los realizo yo solita entonces y lo vamos insertando de esta forma jalamos nuestro hilo hasta que quede 10 esta es la forma correcta de revisar el colocado de fielco de cada hebra siempre ponemos la tablita apoyado o por medio de las espías apoyado entre el pie izquierdo y el pie derecho jalamos el tamaño de la tabla que en este caso sería acá y voy así se puede avanzar entonces vamos revisando en cada hebra siempre colocamos dos flecos sin que se avanza por el lado de la cara porque así no sé no le va a dar un aspecto feo una vez yo hice del revés y bueno tuve que hacerme llamar la atención por mi clienta y bueno lo dejaba impedir pero no puedo hacer así así yo lo de las mantas ya llevo por lo menos tres años realizando mi mamá es la más experta en esto siempre me indica como ya dice tenemos años ya realizando esta parte de las mantas y bueno gracias a eso también nosotros tenemos para nuestro diario vivir muchas personas quizá dirán que no es la forma correcta y todo ello estas mantas no son las mantas que ustedes conocen o algunas señoras conocen estas mantas son diferentes pues la usan más que todo mujeres de pollera una vez una vez que esté lleno nuestro tablo consideremos que ya está lleno lo que hacemos es retirar lo que hacemos es retirar de esta forma vamos sacando por un lado siempre tratando de que no se una todo bien es decir que nuestra mano lo vamos a pasar por el medio para que no se una y nos queda de esta manera ya está por medio de nuestra mano y realizamos lo que es un móvil y lo dejamos hacia un lado y seguimos continuando o también lo podemos realizar directamente es decir que si está en nuestra mano si está en nuestra mano avanzamos y freca por freca que sería de esta forma vamos tratando de que se enrolle y esta es la puente onda que utilizo para poder hacer que mi parte torcida o sea la parte del hilo torcido vaya girando de forma que no se vaya en diferentes direcciones esta es mi tabla por si acaso no está sucia así me regaló mi hermano lo que es mi tabla de Benesta si la había colocado lo que era escocha a la parte de abajo y de arriba pero con el tiempo se fue despegando mi enrollado son mis sobritos que tenía porque al momento de colocar se me fue acabando casi así en la cuarta parte entonces más bien que tenía este ya formadito y con eso estoy terminando mi mente les voy a mostrar el acabado final y bueno eso sería todo en el video de hoy gracias por ver el video hasta el final nos vemos en un siguiente video chao chao